La música por favor A ver si no me regañan Por estar cantando de esas Ya Ahorita sigues con Panchito Tu sigues ahorita en el amor Ese es mi Les voy a presentar A la que dice Que no vale la pena A la que se expresa fácil Del arbor La burla y la condena A la que dice Tu papel En mi sociedad Que por amar constante Con respeto le llamo Mi amante Es ella la que siempre Esta dispuesta a ser Mi confidente Contraste Con tu cruel indiferencia Ella es mi compaciente Eso es mi Que ella es mi nuevo Amor Que por amar constante Con respeto le llamo Mi amante Mi nuevo amor No hace reclamo de mi tiempo De mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos Para amarnos Nos entregamos Ignorando Este mundo Mi nuevo amor Mi nuevo amor Que en nuestras noches De pasión Hace derroches Mientras tu llenas Mi existencia De mi flores Que ya tan solo Se limita A entregarme el corazón Y es ella la que siempre Está dispuesta A ser mi Confidente Mientras tu cruel indiferencia Y ella es mi complaciente Que solo es contigo Y ella es mi nuevo Amor Que por amar constante Con respeto le llamo Mi amante Mi nuevo amor No hace reclamo De mi tiempo Y de mi horario Cualquier momento Aprovechamos Para amarnos Nos entregamos Ignorando Este mundo Y de mi horario Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hace derroches Mientras tu llenas Mi existencia De mi flores Y ella tan solo Se limita A entregarme el corazón